¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Yo soy Chatterbox y en este video vamos a continuar viendo diferentes multiversos de Skiddy Toilet. En esta ocasión es la parte 4, si no me falla la memoria, así que continuaremos viendo los mejores multiversos de Skiddy Toilet. Ok amigos, el día de hoy vamos a estar reaccionando al canal de Phalem en este video que se llama Skiddy Multiverso Season 4. Así que vamos a ver si nos sorprende este multiverso y es tan épico como los anteriores. Ok amigos, a ver esto. Ok, básicamente hay cámara Toilet pero gigantes. Me gusta. Se hacen un montón de ruido, what the fuck. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Amigos, what the fuck fue eso? ¡No! El Titan Speaker Toilet con música épica. Bailen gente. What the fuck. ¿Eh? ¿Eso es un parásito? ¡No! ¡Otra vez! El Titan Speaker Toilet Man se hace mal. No, 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 no. Siempre lo mismo, siempre le meten un parásito al Titan Speaker Man. Ok. Amigo, nos mató Ok, ¿qué tenemos por acá? Una especie de humano Medio duro Está re duro la realidad Y hay baños No son Skiddy Toilet, ni Cámara Toilet Ok, ¿qué fue eso? No, no, amigo Son los Cámara... No, los TV Toilet, quiero decir O no son Toilet, ni siquiera Así en los comentarios What the fuck Ok, hay un científico Solo científico Con un rayo desparasitador Ok, ok What the fuck Ah, es una recreación del capítulo En el cual aparecen los tibios ¿No puede ser? Que hace que se peleen los parásitos entre ellos Pero los parásitos son Cámara Parásitos Sí, es una recreación de ese episodio Like si lo recordás What, hola No Ok, los TV Toilets No Este también es una recreación de un episodio Pero mirá lo que es ese titán O sea, este sería el titán TV Man Pero en este caso es el titán Solo titán Porque no tiene una TV ni nada El titán humano La araña Toilet TV Ok, entonces acá los Cámara Toilets y los TV Toilets son los malos Claro, esos serían malos Uh, amigo Alta facha Está muy bueno ese Cámara Toilet Ojo Las mejoras Ahora sí, papu Amigo Ok, eso estuvo bastante bien hecho en la realidad Me gusta Y ahí tenemos lo que vendría siendo el titán Speakerman Pero en este multiverso ¿Qué le pasa en la boca? Y ahí termina el episodio Ok, siguiente episodio Este es de los primeros ¿Qué es esto? What the fuck? Amigo, me cagué todo Ok Ok, este episodio no sé cuál representa Pero se ve bien Voy a hacer algo Amigo, es normal que me dé miedo Es normal que me acabe de asustar Nooo, ahí estaba el titán Speakerman ahí ¿Qué le pasa a la música? Se escucha re diferente Ok, hay mucho fuego No Amigo, what the fuck Me da miedo de repente No, ¿por qué bailan así? ¿Qué es este multiverso? Están sentados en baños encima No, el glitch Cámara Toilet Y el gigante Que representa al gigante Es Picard Man Y ahí estaba la primer Cámara Woman Que ni siquiera después fue real Ojo Ojo No What the fuck Ok, están peleando los Cámara Toilet Contra los humanos Me imagino que acá los Cámara Toilet son los malos Y los humanos son buenos No Somos el humano de los destapabaños Uh, esa tele ¿Y eso? Ah, es el TV Man Pero sin la TV O sea, es el Man Mirá, y el otro Cámara Man Pero sin la cámara Baila Así en los comentarios, siente Que saca el gorrito ese Qué buen capítulo este, eh Qué buen capítulo ¿Por qué sonríe así? Ok, siguiente episodio, amigos Hay una cámara gigante Varios Cámara Toilet chiquitos El TV O sea, sería el TV Man Pero que no tiene TV Y el gigante TV Man Pero que no tiene Sí tiene TVs Uh, amigo Yo lo tengo a ese Lo tengo ahí Tengo el peluche Ok, otros TV Espero que no son TV Man Ah, le dijo que se pongan los lentes Como en la serie oficial Ok Amigo No Amigo alto miedo Se ve como re oscuro encima Pero alta cara Pero alta cara Me ha enviado Santo y Mola Estaba muy bueno Ese speaker toilet Gigante encima ¿Y ahora? ¿El titante de Man Hizo así alguna vez? No recuerdo Sonríe No, el titante de Man Siempre ponía caras No hacía así En los comentarios Pero Pero ahora son malos estos Está el boss ahí Amigo WTF Eso me dio miedo Posta Cámara Toilet Chiquito Y un montón de humanos Que lo persiguen Ok Acá los humanos Son malos de nuevo Corría re raro WTF Flotaba Ok Ah Y esta es la reunión Mira Y ese sería El titán camera man No Pero normalmente Es el boss toilet El que está ahí No sé por qué Está mezclado Con el camera man Titán camera Boss toilet Es este Ahí lo intentan destruir Pero no van a poder Me imagino Como en el multiverso oficial Lo lograron Lo vencieron No creo Ojo Va a aparecer Otro camera toilet Necesita un camera toilet No Nos caemos Ok Un cameraman Oficial Un cameraman De la serie Del multiverso Oficial Quiero decir Ok Ese es un científico toilet Bueno Este es el multiverso oficial Ven aquí Camina WTF Que fue ese rayo Claro Pero esto ya sería Más parecido Al multiverso oficial No es el mismo Porque esto no es canon El titán es picker man Mira Pero el titán es picker man ¿Es bueno o es malo? Ok No voy a decir Ningún comentario Al respecto Es relajado Ok Están interredando Al camera toilet Este Y no encuentran La información Es que viene Es que viene Es que viene No El titán camera toilet Vos ¿Qué es eso que suena? Ok Un WTF ¿Qué es esto? ¿Por qué tiene orejas De gatito? ¿Cómo bailan Los tibiband De repente? ¿Pero qué es eso? Eso es un basurero Ah En este multiverso Los Son los tibiband Los que se enfrentan Al glitch toilet Que en realidad No es un toilet Sino un basurero Wow Amigo Este me gustó Y fue el último Si no me equivoco Muy bueno No amigo No La tibibwoman Ok La tibibwoman Murió para siempre Amigo Increíble Amigo Muy bueno Esto si se merece Un aplauso Para esto Gente que fue cine ¡Gracias!